Los números irracionales, como el pi, no es que sean números de locos, sino que sus decimales no tienen fin y no siguen ningún patrón periódico. Así, existen muchos números irracionales que se caracterizan por poseer infinitas cifras decimales no periódicas. El más raro de estos números irracionales es el número aureo o fi. Que indica la proporción geométrica perfecta. De ahí, su uso para las proporciones de pintura o una edificación, por ejemplo. Ah, por eso es la combinación perfecta entre arte y matemáticas. Tal como lo hizo Leonardo da Vinci en su reconocida obra, Hombre de Vitruvio, que plasma las proporciones ideales del cuerpo humano. Además de los números irracionales, también están los números racionales. Ahí tenemos también los números enteros, como el 1, el 2, el 3, el 4, pero también tenemos los decimales con límites. Con esto me refiero, 1.5, 2.4, 3.7, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!